Esta fue una información exclusiva de la radio que ha generado impacto y polémica. Nos referimos a lo ocurrido en este ataque en Curanilagüe, donde hubo información por parte de personal que presta seguridad a las empresas forestales, que tuvieron información de lo que estaba ocurriendo con los que perpetraron esos atentados, comunicaron esa información a las autoridades y no hubo acción. No hubo acción ni a las policías ni a las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, hoy día, ¿cuál ha sido la reacción? Y uno podrá empezar a casi que a omitir opiniones. La reacción es que el gobierno va a pedir explicación a las Fuerzas Armadas después de que no se actuara frente a la flagrancia en medio de estos hechos de violencia ocurridos en la provincia de Arauco y que fueron informados, y no son informados, seguidos en tiempo real por Forestal Arauco. En la Asociación de Contratistas Forestales se emplazaron además al jefe de la Defensa Nacional para el Estado de Excepción en la zona y además a la delegada presidencial a entregar una respuesta sobre el por qué no se actuó. Todos los detalles sobre esto los tiene Óscar Valenzuela desde Radio BioBión Concepción. Buenas tardes, Óscar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, estos hechos de violencia terminaron con camiones quemados. Recordemos, además de una camioneta con impactos de bala, todo esto es la ruta que une a Coranilagüe con nacimiento en la provincia de Arauco en hechos que protagonizaron más de 15 sujetos armados, según las versiones que tiene la radio, lo que motivó, por supuesto, el repudio de las autoridades en su momento, pero no el actuar inmediato de las Fuerzas Armadas y tampoco de carabineros en medio del estado de excepción que se encuentra vigente en la zona. Según la información que entregó la empresa Forestal Arauco, ellos dijeron que entregaron todos estos datos en tiempo real, incluso a carabineros de la provincia de Arauco, información relativa al seguimiento de quienes realizaron este ataque incendiario y que se desplazaron en camionetas robadas ahí en la zona del atentado, ¿verdad? Hasta por lo menos un kilómetro antes de llegar a Cañete, sin que nadie interviniera en clara flagrancia. Por lo mismo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a ser consultado, dijo que este juego, o sea, mañana, en medio del comité que revisa la situación de la macrozona sur y el estado de excepción, se le pedirá explicaciones a las Fuerzas Armadas. Agregó que ninguna institución está exenta de entregar respuestas post sus actos en Chile. Por lo tanto, a mí, por lo menos, me merece una explicación. Lo que ocurrió ayer en la provincia de Arauco y los días jueves, como ustedes saben, se realiza una reunión de evaluación, donde está el jefe del estado mayor conjunto, está la ministra del Interior, la ministra de Defensa, y será el espacio donde habrá que dar las explicaciones respecto a los antecedentes que se han dado a conocer. Muchas gracias. Bueno, en la Asociación de Contratistas Forestales se reaccionaron molestos frente a esta situación de no actuar en flagrancia, ¿verdad? Emitieron también un comunicado donde cuestionaron el nulo actuar por parte de las Fuerzas Armadas y también de orden frente a datos que eran informados en tiempo real. De hecho, el comunicado se titula, ¿Por qué no se detuvo a los terroristas? Tiene tres puntos. En el segundo punto dice que esta flagrancia del delito cometido obliga a las policías a actuar para detener a los responsables. Y ahí hay tres preguntas que se hacen los contratistas forestales. Primero, ¿Qué ocurre en la provincia de Arauco que no se detienen a los terroristas? Segunda pregunta, ¿Qué se hacen? ¿Hay una instrucción en este sentido? Y la tercera, ¿Existe protección? Se preguntan ellos también a quienes realizan estos ataques finalmente. Bueno, por lo mismo calificaron este hecho como grave. Pidieron explicaciones también al jefe de la Defensa Nacional, acá en la zona, el contralmirante Juan Pablo Zúñiga. También explicaciones al general de Carabineros de la octava zona, Juan Caneo. Y no solo eso, también explicaciones a la delegada presidencial en la región del Bío Bío, Daniela Dresner. Eso es lo que espera, al menos el representante de los contratistas forestales, René Muñoz. No olvidemos que lo que ocurrió ayer ocurrió en estado de excepción. Entonces, tienen que actuar de manera conjunta. Pero aquí es una situación grave. Creemos que amerita una investigación y también una explicación de la delegada presidencial, del jefe de la Defensa Nacional y del general de Carabineros. Bueno, nosotros creemos que esto es de la máxima gravedad. Creemos que es de la máxima gravedad, sentencian los contratistas forestales. Y claro, ellos dicen que finalmente estas camionetas robadas se fueron ubicadas ahí en Cayucupil, que no es más de un kilómetro del sector urbano de Cañete. Fueron detectadas por drones, ¿verdad?, por equipos de seguridad de Forestal Arauco. Y ahí está también la historia que está relatada en nuestra página web, en www.biobiochile.cl, donde se da cuenta que incluso estos desconocidos tuvieron tiempo incluso para hacer una especie de picnic, almorzar, un tentempierda, utilizando incluso la misma camioneta robada, una de color rojo que se ve ahí prácticamente como una mesa para poder realizar todas estas acciones. En la Corporación Chilena de la Madera, también su presidente nacional, Juan José Ugarte, hizo hincapié en la relevancia de actuar bajo la premura de los hechos consumados, es decir, en flagrancia, para de esta manera desarticular a bandas que no solo realizan ataques incendiarios, queman camiones, sino que también a quienes roban madera. El detener en flagrancia es un asunto clave, y para ello se requiere una coordinación efectiva entre carabineros y fuerzas armadas que puedan proteger ese actuar de las policías. Esperamos que la organización del Estado de Chile dé la altura para poder acometer esta importante acción para detener de manera definitiva a las bandas que están detrás de estos ilícitos. Bueno, ha habido también otras reacciones, estamos a la espera, eso sí, de las declaraciones que pueda realizar la delegada presidencial Daniela Dresner, pero en otras reacciones también, por ejemplo, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, dijo que las Fuerzas Armadas se están restando de proceder frente a estos hechos porque no se sienten apoyados primero políticamente, además lo aludió también a lo que tiene que ver este carácter acotado, ¿verdad?, que ha dicho el gobierno de este Estado de excepción. Pero no solamente se quedó en esa crítica el diputado Bobadilla, sino también dice que aquí también los funcionarios de las Fuerzas Armadas se están cuidando del Instituto Nacional de Derechos Humanos porque, bueno, él dice que cuando actúan finalmente son acusados por violaciones a los derechos humanos. No es lo único, hay otras reacciones también, por ejemplo, el diputado también de la región del Bío Bío, jefe de bancada de la DC, Erika Edo, dijo que esperan ellos instalar una comisión investigadora o pedir una comisión investigadora para indagar ya responsabilidades políticas. ¿En qué? Bueno, en lo que tiene que ver con todo el robo de madera y también la violencia tanto en la provincia de Arauco, provincia de Bío Bío y también en la región de la Araucanía. María José Aníbal. Uno tiene la sensación de que hay una especie de juego de máscaras, ¿no? Porque fue la propia ministra del Interior y es que en algún momento dijo que la prioridad era que no hubiesen muerto, ¿no es cierto? Lo dijo en una entrevista. Que no quería que fueran el gobierno en el que un militar asesinara a un comunero mapuche. Entonces, cuando se habla de flagrancia, porque, ¿cuál es la oportunidad? Cuando se actúa en flagrancia, claro, tú tienes, como tú tienes la flagrancia, tienes más medios de pruebas para llevar al tribunal, porque está la flagrancia. O sea, es casi, estamos, es muy redundante. La pregunta es, ¿hay respaldo político, por lo tanto, gubernamental, para que las fuerzas armadas y carabineros actúen en flagrancia, aunque esto pueda derivar en un enfrentamiento? Porque eso es lo que estamos hablando. Si se actúa en flagrancia, está la posibilidad que eso termine en un enfrentamiento. Está, en primer lugar, carabineros dotados del armamento suficiente para enfrentar, eventualmente en un enfrentamiento, a quienes cometen estos atentados en el sur, donde usan armas largas, primera pregunta. Y la segunda es, la más importante, que es la primera en realidad, si hay respaldo político del gobierno para que tanto las fuerzas armadas actúen, o carabineros actúen en un caso de flagrancia, aunque esto pueda terminar en un enfrentamiento. Yo tengo la impresión, me respondo mismo, yo tengo la impresión que no, que el gobierno no quiere eso, ¿por qué? Porque lo dijo la propia ministra del Interior hace un tiempo atrás. Entonces, estas son declaraciones que van y vienen, pero uno tiene la impresión de que esto ya está resuelto, que esto ya fue resuelto por el gobierno. No quiere que se actúe en flagrancia por el temor de que esto termine en un enfrentamiento. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Dicho esto, que eso significaría que el ciudadano común y silvestre tiene que estar preparado, que cuando sea víctima de un ilícito, la fuerza pública no va a concurrir porque tiene temor, o tiene la prohibición o la sugerencia de que no lo haga para evitar un enfrentamiento. Claro, esa es la primera parte, actuar o no en flagrancia, porque todo indica, bueno, que habría algún tipo de directriz para evitar precisamente enfrentamientos y evitar también eventuales bajas, como se dice también en el mundo militar, ya sea de un lado o del otro. Pero también la otra forma, que es la forma de inteligencia, investigar, ¿verdad?, mediante la fiscalía, carabineros, la PDI, etcétera, etcétera, tampoco entrega muchos resultados al respecto. Entonces, finalmente, queda como todo en nada, ¿verdad? Queda todo en imágenes que se entregan, en imágenes de drones, ¿verdad?, en declaraciones, pero la verdad es que al momento de los hechos de actuar, finalmente todo prácticamente queda en nada. Hay que reiterar que esto son, el gobierno no ha dicho en específico de que no tienen la facultad de poder actuar en flagrancia, pero son declaraciones que son contradictorias en sí, porque se habla de que no quieren que haya, por ejemplo, que no sea el gobierno en el cual un militar asesina a un comunero mapuche. La ministra Cittes ha dicho que el gobierno le entrega el respaldo a las Fuerzas Armadas y que buscan poder encontrar o detener a personas en flagrancia. Pero hay cosas que no, los discursos, pese a que por ambos lados podrían ser, podrían dar razones a pensar que el gobierno está con las Fuerzas Armadas, en algunos casos no da. Lo primero que el general director de Carabineros podría decir, ¿no es cierto?, ¿ellos van a actuar en un caso de flagrancia? Sí, bueno, ¿por qué no lo hicieron ayer? Si le entregaron la información. Así es simple. Bueno, en algún momento le hicimos la consulta a, bueno, todos nos recordamos de Jorge Parga, si el ejército o la Armada iban a actuar en caso de ser atacados, ya dijeron que sí, pero nunca dijeron si iban a actuar o no en flagrancia. Claro, es que es distinto, porque cuando tú eres atacado, actúa en legítima defensa, pero no, pero tú, si te dicen, en ese lugar está ocurriendo un ilícito ahora, ¿usted va a ir o no va a ir? ¿O va a esperar que esto pase y después va a llegar, que llegue el fiscal, que inicie la investigación, pero usted va a eludir encontrarse con los transgresores de la ley para evitar un enfrentamiento? Esa es la duda que está planteada. Claro, y sería un buen momento que el general director de Carabineros responda, ¿sabe por qué? Porque se encuentra en Concepción, realizando actividades privadas, eso sí. Sí, la mejor respuesta son los hechos, ¿sí? Las palabras, estamos inundados de palabras, atiburrados de palabras y desconcertados por tanta palabra. Y la ciudadanía también allá, tú nos podrías contar mejor, Oscar, pero yo creo que también están aburridos de los discursos políticos y de esta pelea. Es que peor, porque, ¿cuál es el mensaje que hay en el día de ayer? Hay un hecho grave, quema de camiones. Se informa de este hecho a las policías y a las Fuerzas Armadas y no concurren. En estado de excepción. Claro, ¿y qué le pasa a un ciudadano común que lo asaltan en una esquina? Que le quitan el camión o la camioneta para cruzarla en el camino y quemarla. Tiene que estar enterado que no espere, no espere, que lleguen. Si no llegan para un caso tan grande, para el caso de un ciudadano común, no va a ocurrir, ¿no? Y podemos hablar de un incendio después de una cabaña. Si ese es el problema, las señales que se entregan son preocupantes para el ciudadano común. Que me imagino se sentirá más desprotegido después de esto. De todas maneras, bueno, va a estar bien interesante entonces la reunión de Macrozona mañana y en La Moneda. ¿Cuál va a ser la evaluación que se va a realizar de este hecho por parte del mismo Ministerio del Interior? Y por parte también del Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas, Carabineros y todo lo demás. Gracias, Oscar. Hasta pronto, buenas tardes. Buenas tardes.